Y con ustedes, a este niño que les he estado anunciando desde que arrancó el programa. Guido Rochin, hijo de Alma y de Rochin. Su papi que en paz descanse. Bienvenido, caballero. ¿Qué tal, maestro? Y vamos con Damisela Encantadora, ¿verdad? Venga, Damisela Encantadora. ¿Cuántos años tú tienes, Guido? 19. 19. Está muy bien. Atento, porque fíjate que jovencito cantando cuestiones de lecuona y eso, a ver si la gente se mete en la fiesta. Estás en piano de cola. Por tus ojasos negros llenos de amor, Por tu boquita roja, que es una flor, Por tu cuerpo de palmera, bello y gentil, Se muere mi corazón. Si me quisieras, figurina de abril, Mi vida entera se abrazaría a ti. Si tus labios rojos yo pudiera besar, Sabrías que es amor. Damisela Encantadora, Damisela por ti yo muero, Si me miras y me besas, Damisela serás mi amor. Damisela Encantadora, Damisela por ti yo muero, Damisela por ti yo muero, Si me miras y me besas, Damisela serás mi amor. Damisela por ti yo muero, con gran pasión con tu aire de princesa bello y gentil destrozas mi corazón si yo te diera mis caricias de amor mi vida entera se abrazaría de ardor si tus labios rojos yo pudiera besar moriría de amor zamisela encantadora zamisela por ti yo muero si me miras si me besas zamisela serás mi amor zamisela encantadora zamisela por ti yo muero si me miras si me besas zamisela serás mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor amapola amapola bendizima amapola amapola Amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola. No seas tan ingrata y amame, amapola, amapola. ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima amapola. Amapola, lindísima amapola. Será siempre mi alma, tuya sola. Amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola. No seas tan ingrata y amame, amapola. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima amapola. Amapola, lindísima amapola. Y las toco de una forma teatral. Y también yo suelo acompañar mucho a la guitarra a mi mamá. Hay casi todos los conciertos que hace ella. Está en piano de cola y el esguido rochín. Y como piano de cola es una descarga, en la descarga uno hace literalmente lo que le da su reverb're contour-tibera cana. Pues nosotros aquí como estamos en un estudio En un swing de que sea privadito Que sea rico, que no moleste Pues yo quiero invitar a una cantante Que hace un tiempo hicimos una temporada juntos Muy linda en un lugar que se llamaba Paladar Que desafortunadamente ya no existe Pero ahí ellas dos y yo Porque en la vida real ellas conforman un dúo Hacíamos cosas muy ricas Descargábamos Nos tomábamos un guisquito Nos tomábamos un roncito O un mojito Pero sobre todo hacíamos muy buena música Quiero presentar a Arleth Lafargue Escuchen que ricura está Bienvenida hoy Un aplauso para ustedes Muchas gracias Daniel, un placer estar aquí Hasta noche con ustedes Pues entonces yo lo que quiero tocarles ahora Lo que quiero hacerles ahora Algo que hacíamos en ese lugar Cuando la gente está haciendo mucha bulla Pues uno puede hablar más bajito O hacer algo diferente Entonces esto que se llama Canción Un poema de Nicolás Guillén Musicalizado por Pablo Milanés Magistralmente Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres ¿Quién le dijo que lloverá risa siempre? Nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto Y en cambio que espiritual Que usted me brinde una rosa De su rosa el principal De que de ella manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Un, dos, tres, tres Gracias